Música 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 Que creí Ave de mí Llorona, llorona, llorona En Caponí Ave de mí Llorona, llorona, llorona En Caponí Que no sabe de amores Llorona, no sabe Lo que es martirio El que no sabe de amores Llorona, no sabe Lo que es martirio Llorona, llorona Llorona, llorona Que no sabe de amores Llorona En Caponí Llorona Ahí, ahí Que cuando las mueve el viento llorona parece que están llorando Que cuando las mueve el viento llorona parece que están llorando Llorona, 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 llévame al río Llorona, 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 llévame al río Tapame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío Tapame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío Tapame con tu rebozo, llorona, 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 llorona Tapame con tu rebozo, llorona, 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 llorona Tapame con tu rebozo, llorona, 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 Llorona que no sea nada de mí Dos besos llevo en el alma Llorona que no sea nada de mí El último de mi madre Llorona y el primero que te di El último de mi madre Llorona y el primero que te di Ay de mí, Llorona, Llorona, Llorona Cabo niño Ay de mí, Llorona, Llorona, Llorona Cabo niño Tápame con tu reboso Llorona porque me muero de frío Tápame con tu reboso Soy Llorona porque me muero de frío Soy Llorona, 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 Llorona Ay de mí, Llorona, Llorona, Llorona Cabe con tu bello de frío Gracias. ¡Fuertes aplausos para nuestros amigos de la Academia Danza de Civil! Muchísimas gracias por su bonita participación esta noche. Disfrutamos esta participación y las niñas la prepararon con mucho cariño para todos ustedes. Entonces, esperemos que haya sido desagrado como todas las actividades que tuvimos el día de hoy. Es así, pues como culminamos nuestra noche, nuestras actividades, agradecemos a toda la gente bonita que nos acompañó esta noche, agradecemos a todos los participantes de altares. De verdad, muchísimas gracias por su participación, por su apoyo incondicional. Igualmente agradecemos al jurado.